¡Suscríbete al canal! Sergio, dos sílabas, ya está pero si te llamaras Sebastián te llamarían Sebas y a mí me llamaban de todo Bueno, de hecho a los Sergio le llaman Chechi, no sé por qué pero lo de acortar los nombres es algo, no sé, si pones una sola sílaba no te lo pueden acortar entonces Kim y ya la K, pues mira, tres letras Me dicen por ahí Penélope Penélope, sí Entonces Kim es mi nombre pero con K sería más artístico el nombre artístico De acuerdo Dispara, Cristina A ver, Kim ¿Dónde te criaste? ¿Y cuándo decidiste ser lo que eres ahora? ¿Tu profesión? Bueno, pues yo me he criado aquí bueno, vivo en San Cugat pero vamos, San Cugat, Barcelona justamente minutitos en tren y yo decidí ser director de cine pues con una película como muchos, imagino tenía ocho añitos con ocho años estaba flipado con los dinosaurios como mucha gente a mi edad y se estrenó Jurassic Park que en aquella época los que tengáis mi edad recordaréis que... Ah, guay, brutal Ya ves Yo tenía los coleccionables de los dinosaurios todo, me sabía todos los nombres Sí, pero como la primera ninguna Exacto Esto... Pues es que... Es que... Que soportan tiranos a los re Esta era la primera y yo me pasé la hora y media que duraba la película fascinado fascinado con lo que estaba viendo y salí con una sensación tan bestial que en ese momento dije yo, lo que siento ahora mi objetivo en la vida es hacer que los demás lo sientan también y entonces ya dije pues venga, director director de cine vamos a hacer pelis Pero fácil Sí, sí Pim pam Perfecto Vale, ¿cuándo fue la primera vez que realizaste tu primer trabajo? ¿O el primer contratado? O sea, porque siempre hay aquello de que haces un trabajo tuyo tuyo propio dice, bueno, lo hago con mis fondos y tal y luego está el primero que ya te pagan Profesionalmente Exacto Vale Yo lo primero que hice con una cámara de vídeo fue cuando estaba en la ESO quizá con una camarita que me compré una tontería para pasar el rato con los amigos y después la primera cosa así un poco más seria ya fueron las prácticas en la escuela Tuve la suerte de estudiar en la SCAD que es la Escuela de Cine Provisuales de Cataluña y ahí empecé ya a hacer cortos desde primero pero eran prácticas de escuela creo que lo a ver la primera vez que me pagaron yo imagino creo que estaba en segundo de carrera y fue con un videoclip en 2004 pero la vez que yo dije ya lo he hecho no era una peli todavía tengo que hacer una peli estamos en ello pero firmar un contrato y decir hostia lo estoy haciendo no fue hace mucho igual hace dos años o así no, no más, más porque fue Cali y el Dandy fue un videoclip que hice para Cali y el Dandy que era un contrato con Universal Music y cuando estaba firmando el contrato y veía las letras de Universal ahí pensé hostia es esto lo estoy haciendo ahora hay que intentar cambiar los videoclips por largometrajes pero estamos en ello estamos en ello bueno yo uno de los videoclips que he visto tiene mucho tono de película o de cine de hecho aquí una de las personas está por aquí Ratpenat con Ratpenat he trabajado en los videos de Paranoid de Luis Pardo amigo también un saludo a Luis para un espectáculo suyo que se llamaba Paranoid digo que se llamaba porque ahora han hecho una pausa está con otras cosas pero seguro que lo retomará en breve y era un espectáculo muy diferente de lo que hacía Luis normalmente porque era ficcionado entonces había unas ficciones que se proyectaban en el teatro y los personajes interactuaban con esas ficciones y aquí el amigo Rat interpretó a Frank mira ahí están poniendo la promoción del espectáculo de Paranoia esto digamos lo has realizado tú esto lo hice yo lo que pasa es que esto es un directo lo que yo os comento son esto esto que se ve en la pantalla hay Minerva la mistress Minerva exacto estas son las ficciones que hicimos y con y esto si no me equivoco en la sala Montaner puede ser sala Montaner y con Rat hicimos un personaje muy oscuro muy decadente y se mete y se mete en el papel que un poco es lo mío como decías mis videoclips es otro tipo de malo Max es un malo paranoico de que dices wow pero es que este ya me degolla me hace aquí el anakiri pero a mi me sorprendió muy gratamente porque lo grabamos si te acuerdas Rat del tirón del tirón mi idea esto me gusta hacerlo mucho cuando no hay diálogos dejar la cámara rodando ir dando pequeñas indicaciones cosa que puedes hacer cuando no hay audio que era que era como hago tanto videoclip mira ahí salió la pistola en la cabeza y a ver que me da el actor y sobre eso pues ir introduciendo pequeñas cosas pero fue increíble de hecho no repetimos porque y lo has editado tú también si lo he editado yo me gusta trabajar con editores pero este este no es mío este es el teaser de antes de que entrara yo al espectáculo Luis Pardo considerado creo que no sé si el tercero el cuarto mentalista del mundo uno de los mejores del mundo entre los cinco mejores del mundo Luis Pardo premio 2004 creo de mentalismo en el 2004 y también tiene el récord de conducción ciega que es esto que te tapan los ojos yo pensaba que el premio este de uno de los mejores mentalistas del mundo se lo habían dado a cerca alrededor de hace cuatro o cinco años pues o sea no que fuese tanto digamos no lo sé 2004 creo que se echan los ojos que los tiene totalmente negros lentillas negras no pero no digo tenía todo negro todo lo que es plan son unas lentillas completamente negras que traen todo el ojo o sea es en plan así de grande sí sí todo el ojo wow tuvimos también aquí a David Moreno señor de la oscuridad sí donde hizo también un espectáculo si no mal recuerdo en el museo de cera sí bueno ellos son él es el director de horror box que se dedican a montar pasajes del terror y eventos así de terror y que cuesta una entrada por sé que no tiene nada que ver con que entrevista una entrada al Paranoid o algún espectáculo así de Luis Pardo hay ofertas sí por 12 euritos a igual de encuentras y a veces hay ofertas de hasta más barata en la sala Montaner hay que mirar ofertas ahora están con en tu mente Paranoid ya no se hace y ahora está con otro espectáculo que ahí no estoy no tengo nada que ver porque ya es mentalismo del suyo no hay nada de ficción pero bueno nos invitó a los dos al estreno y espectacular increíble en que me decíais que son muy cinematográficos mis videoclips pues lo son porque yo vengo del cine vengo de estudiar cine lo de los videoclips empecé después una vez ya graduado y sí que vemos una diferencia entre los compañeros que nos hemos dedicado siempre a intentar hacer pelis que luego nos hemos pasado a hacer videoclips que todos los rodamos lo planificamos ya como si fuera una peli es la manera que tenemos entonces hay una diferencia entre los otros videoclips más pero la mecánica es muy distinta bueno yo solo yo estudié desproducción audiovisual ah perfecto pero no o sea de tema videoclip ni idea estuvo en Vendal Pla véndete bien estuvo en Vendal Pla no bueno es lo mismo es lo mismo preparar un corto que un videoclip lo que pasa es que esa manera de rodar y la manera que nosotros tenemos de trabajar y como lo enfocamos con los directores de fotografía como lo trabajamos es más cinematográfico pero la logística es la misma vale entre tus hobbies ¿cuál destacarías más? ¿y a qué dedicas más tiempo libre? bueno bueno entre mis hobbies un hobby curioso que he tenido desde pequeñín es el de la magia ahora mismo hace años que no me dedico a ello porque estoy muy centrado en intentar hacer esta primera peli o miniserie o lo que sea pero desde que era muy pequeñito me regalaron no era un magia borrach era también un coleccionable el rey de la magia y yo hacía mis cosillas y tenía un vecino que resulta que era mago yo no lo sabía mago profesional Juan Ranera de Magic Comic y yo le hice un juego y él me se acompañó lo de la oreja entonces me flipó mucho y empecé con la magia justo después de graduarme de la SCAC dejé un poquito de lado el cine empecé a trabajar profesionalmente en una tienda de magia y tal pero luego volví al cine y ya lo tuve que dejar y digo que estoy semi retirado porque esto hay que practicar mucho pues nada pues seguro que de esto no estás retirado como te gustan las chicas o que tienen que tener una chica para que te guste oh yeah digo esta no me la van a preguntar porque se la han dicho a Max claro no puedes decir que te entretenga nada nada no voy a repetir que me entretenga exacto pero ese no voy a decir que me entretenga porque ya no puedo pero poder hablar de algo es muy importante no eso es que te entretenga jajaja o puede decir que lo has dicho de otra manera o puede decir que le gusta una que se entretenga solo me voy a ir por otro lado entonces a mi me gustan las chicas malas que tengan ese punto ah está sin esa parte si estoy ah Max ya eso lo dejo en Londres ya chica mala pero bueno con su corazoncito ¿no? también que sean buena gente pero hostia si yo sé que me pueden destrozar la vida en cualquier momento no quiero que lo hagan pero quiero saber que pueden que tienen ese poder eso me da a morbillos igual es masoquista no lo sé no lo sé a ver en el terreno personal eres más casero más fiestero te gusta más ir de copa de bar de copas de discoteca he tenido épocas de todo ahora soy muy de estar en casita porque trabajo mucho o sea bueno de lunes a domingo estoy intentando sacar proyectos adelante y tal entonces lo de salir de fiesta es complicado porque entonces al día siguiente me conozco y no hago nada pero pero he tenido momentos muy muy fiesteros muy fiesteros y cuando toca lo damos todo claro muy bien muy bien ay me toca a mi es que se ha quedado mirando a Max estoy te conozco y estás pensando en la fiesta cuéntanos un poco que es kamikazes del cine brevemente kamikazes del cine es una página de facebook podéis entrar en facebook buscar kamikazes del cine la idea inicial era una pequeña productora mía para hacer es página web o página de facebook es página de facebook vale mira ahí Harrison Ford en la portada estupendo Harrison Ford era ese de unido en la guerra de las galaxias parecía el de la naranja mecánica con un buen peinado pues la idea inicial de abrir kamikazes del cine cuando todavía no era página de facebook ni nada era producir mis propios proyectos esas cosas tan pequeñitas yo he hecho mucho videoclip he hecho de grandes también pero he hecho también videoclips de grupos pequeños que es donde o muy alternativos donde realmente me dejan hacer lo que me dé la gana y es muy agradecido y nos explayamos mucho llena mucho y entonces para esos proyectos tan pequeñitos que nadie los quería producir pues abrí esto pero claro no produzco tantas cosas al año como para mantener esto activo entonces inicié el fui poniendo noticias poco a poco noticias de cine y cada día más y empezaron a haber seguidores y hasta el punto de que hoy día kamikazes del cine aparte de producir las cositas que hago más que nada es una página de cine y mañana empezamos un videoblog cuéntanos un poquito que es un videoblog un videoblog es un blog en vídeo así de claro simple y llanamente no se estrujaron las neuronas pero voy a preguntar que es un videocasete bueno básicamente soy yo con una cámara y un video en casa grabándome y diciendo tonterías todo este caos que tengo en la cabeza sobre cine y mañana empezamos a ver si así acabamos de arrancar y conseguimos más seguidores para tener espectadores cuando hagamos cosillas bueno hablaremos de cine y mañana hablamos del primer tema es cambio de títulos en las películas que es esto sabéis cuando les cambian el nombre del inglés al castellano hostia hay casos muy graciosos o sea es que hay cada traducción que dices ole paca ole muy breve muy breve que sé que vamos pillados de tiempo la película Ice Princess ¿vale? que es una chica que quiere patinar y quiere ser famosa patinando Ice Princess la princesa del hielo literalmente aquí se tradujo como atención agarraos soñando soñando triunfé patinando ole agujeta de color de rosa madre mía y de aquí para arriba bueno cuéntanos un poquito de tu trabajo con con Nora Barcelona con Nora con Rad con Jordan bueno yo siempre he tenido mucha amistad con gente que se dedica al porno con Nora Barcelona Rad Penat nos conocemos de bueno de fiesta antes decías lo de la fiesta pero frecuentamos frecuentábamos clubs nocturnos un poco oscurillos y ahí y ahí me dice así Rabena un poco solo bueno oscurillos oscurillos para que negarlo y y allí los conocí y entonces empecé a trabajar con ellos porque porque me me gustaron mucho de hecho yo los conocí ahora me acuerdo en una fiesta de cumpleaños de Minerva o de Sergio de Lirio una de las dos y yo recuerdo que una de las primeras cosas que le dije sí pero hablar así hola soy Kim y tal os había visto en virus pero en esa fiesta me acuerdo que te dije a ti hostia me encanta tu estética algún día tenemos que trabajar juntos bueno pasaron unos años pero pero llegó y habrá más pero es que no solo la estética sino es no sé cómo explicarlo yo es que como no me he expresado bueno es todo sino como él interpreta claro pero yo no sabía aún como él interpretaba me lo acababan de presentar yo no conocía aún a la persona pueden venir tres como él con el mismo look pero no interpretar igual es la actitud más que la estética es la actitud claro como se diga yo diría actitud lo que muestra lo que la estética me capta la atención en un primer momento pero luego lo que realmente me enamora es la actitud bueno pues llegó el momento de la tienda aquí véndete tus redes sociales vamos a vender bueno lo de kamikazes del cine ya lo he vendido facebook kamikazes del cine y empezaremos el videoblog mañana si todo va bien y dos videoclips uno que acabo de estrenar oceánica days of rain muy diferente a lo que hago muy bonito y otro que estrenamos la semana que viene el 5 de mayo a las 7 de la tarde estreno mundial en youtube yogurina boroba que la llaman la lana del rey travesti te quise por tu dinero hay que verlo porque la verdad es que hemos sido muy gamberros y yo creo que puede dar que hablar de acuerdo Kim pues ha sido un placer tenerte la elección correcta y espero que otro día puedas venir y puedas extendernos un poquito más toda tu trayectoria encantado gracias ha sido un placer tenerte aquí un fuerte aplauso gracias gracias